Tripolacer en cabina, armar toboganes Bueno bienvenidos a este nuevo video mío de Fly Simulator 2004 Al momento voy a comenzar la última parte de un tour que yo me inventé Desde Cali, pues una ruta por Tobogotá Me enredé, un tour por toda Colombia Tu atención por favor, la siguiente es una demostración de seguridad Listo, entonces ya cargamos los pasajeros A ver... Hay que cerrar puertas Listo Bueno voy a anunciar Podríamos decir que somos grandes porque somos parte de una de las compañías aéreas más importantes de América Latina Porque somos casi catorce mil corazones comprometidos con los deseos de volar Y nos hicieron Colombia Llamas a la mirada y siéntete orgullosa De lo que siempre has sentido tuyo Avianca Miembro de Avianca TACA Bueno, esos son anuncios largos 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 Listo, vamos a iniciar el pushback Bichón Señoras y señores viajeros, bienvenidos a bordo ¿Dónde está Anana, estable fuerza en el Pte de Cabina? Para mí y para esta tripulación es un planter atender desde esta tarde Vamos a ver Bueno, obviamente afuera el avión no va a sonar los sonidos Eso lo hago para los que no saben Es un programa que le instalé al High Simulator, se llama FS Passengers El avión que ven al momento es un Airbus A330 de la colección de Wilco Que otra cosa más, así le instalé el sonido TSS Para que sonara más realista los motores y algunas otras cosas por ahí, creo Listo, vamos a iniciar el rodaje Bienvenidos a Borg La seguridad es de requisito para nuestra operación Y en ella, tripulantes y viajeros, tenemos un gran compromiso Su cinturón de seguridad debe estar abrochado y ajustado Mientras permanezca sentado Para hacerlo, introduzca la punta metálica en la hebilla Y ajuste lo halando la correa La señal del cinturón encendida indica que debe estar sentado Y con el cinturón de seguridad abrochado Para desabrocharlo, levante la hebilla En caso de presentarse una pérdida repentina de presión Las máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde la unidad de servicio Arriba de su cinta Coloquela sobre nariz y boca Pase la banda alrededor de su cabeza Y ajustela parando a los estrellos Coloque primero su máscara Y luego ayude a las personas que lo necesiten Conserve la máscara puesta Hasta que le indiquemos que la situación es normal ¿Y será que eso también lo tengo que hacer yo? Pues diga Pase su cabeza por la abertura Pase la correa Pase su cabeza por la abertura Es que lo entendió, lo entendió Muy bueno Ay maldito yo, estoy siempre sato escalirado Tranquilo, eso no fue nada más que haya hecho Fue para poner música Obviamente la del Facebook Editor porque yo no pondría esa música Si necesita más información, por favor, consulte las tarjetas de seguridad de amor Que se encuentren en el sitio frente a su cinta O informe sobre esta figuración Nuestro compromiso es su seguridad No te voy a prometer amor eterno Voy a intentar que te pierdas los ojos Que te quiero No te voy a decir Bueno, hay que esperar a que se terminen los anuncios esa porquería Mientras tanto, voy configurando ya la aeronave Es que no te voy a pedir Quiero que te vayas a decir Quiero que tengas jeszcze mañana Ten apparently Nuestros permission Son personas estupendas, no, también quiero comentarles que hay bastantes posibilidades de turbulencia ligera. Si, vean esas nubes tan asquerosas, obvio hay turbulencia. Pero no afectan en lo más mínimo la seguridad del vuelo. En Bogotá nos esperan temperaturas de 20 grados centígrados y de la misma forma las condiciones son bastante buenas. El tiempo vuelve a ser aproximadamente 33 minutos. En el nombre de Avianca, la aerolínea de Colombia y de esta tripulación estupenda por cierto, les agradecemos por utilizar nuestro servicio, esperamos que escuchen el vuelo, muchas gracias por su atención. Tripulación por favor a sus estaciones, próximos al despegue, muy bombo. Listo. Y es como medio escalofriante el sonido de esos motores. Luces, listo. Configuración de despegue, listo. Flaps, listo. Listo para despegue. Configuración de despegue. Configurando altímetro. Listo. ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡No más de ahí! ¡No más de ahí! Listo, cuatro mil diez, cuatro mil cien, cuatro mil doscientos, listo. Ponemos los aceleradores en posición de ascenso, vamos quitando flaps, no es por nada pero esos motores son como una aspiradora, pues bueno, al fin y al cabo de eso es lo que están haciendo al momento, al ser como una aspiradora. Transpondedor, transpondedor de Ibao y transpondedor del avión. Seis mil ochocientos pies, seis mil novecientos, siete mil, ocho mil, ocho mil, seiscientos. Su atención por favor, a partir de este momento se pueden utilizar computadoras personales, lectores de viso, pano e impresoras aláctricas. Les recordamos que los teléfonos centrales y sistemas de radioorganización deberán permanecer apagados. Se requiere información a las historias, los de los sobrecargos o quien no están aquí luces de aterrizaje apagadas, eso es por regla debajo de los diez mil pies, bueno esto no, en aviación no se mide por metro sino por pies, y pues debajo de los diez mil pies hay que tener las luces de aterrizaje encendidas. Pero pues ya como sobrepasamos esta altura pues ya las apagamos. Gracias. 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 Bueno aquí vemos, pero ya la arena no hay modo tres D, eso en blanco no se por qué. Seguramente yo que se si es que esto quedo mal instalado O fue la textura, bueno en fin Aquí vemos ya la aeronave desde afuera Si no estoy mal creo que esta es una textura fotorreal y pues de verdad que esta muy bien hecha Tiene ahí como el efecto como de un poco de suciedad Y eso lo hacen como mas realista Bueno ya casi superamos los 18.000 pies para llegar a altimetro standard Igual en el momento en que pase eso, mi copiloto me lo anuncia Hemos sobrepasado la altitud de transición, en este momento colocamos el altimetro en standard Correcto Obviamente esto esta en otro QMH diferente Estándar Ya tenemos nuestro altimetro en este Ya vamos llegando al VOR VLQ Procedemos a hacer un giro hacia la derecha Hacia la transición de Aures Después de eso Volamos directamente hacia el VOR Ambalema para aproximación a Bogotá Ya llegamos a nuestra altitud crucero Pues como este es un vuelo tan corto la altitud crucero no es por encima de los 34.000 pies Es que es cuando vemos los aviones que echan por decirlo así como ese humito blanco atrás de los motores Esta es una altitud baja entonces Igual también la velocidad es baja ¿Mach.69? No tiene nada que ver con otro 69 Damas y caballero, estamos atendiendo a nuestro nivel de completo Por favor permanezcan sentados con su cinturón de seguridad agrochado hasta que el capitán apague la luz de advertencia Mierda, creo que debí haber apagado eso Damas y caballero, mi luz de advertencia ha sido apagada, pueden desaprochar sus cinturones de seguridad Damas y caballero, iniciamos nuestro servicio de bar con bebidas nacionales e internacionales No es por nada pero esa vieja tiene voz mexicana, no colombiana Damas y caballero, iniciamos nuestro servicio de alimentos calientes Nuestros chefs se han esperado para deleitar su paladar ¿En serio por qué dicen paladar? Pues si, el paladar también siente el sabor, pero lo primero que uno siente el sabor es con la lengua, ¿no? Aunque creo que sonaría muy vasto Nuestra comida está hecha para satisfacer su lengua Uy, no, si suena muy vasto Eh, déjalo así Bueno, aquí lo más importante es Eh, la señal de los cinturones del FS Passengers Pero igual yo la, no es tan necesario la de El avión en sí, la de Flight Simulator Pero pues igual, la voy a quitar Pero por eso no me van a quitar puntos Mmm, voy a buscar aquí en el mapa La frecuencia, a ver si aquí me aparece el de Ambalema Ah, espera un momento, creo que aquí tengo que mover algo en el plan de vuelo Quítemos este de acá y pongamos el BR de Bogotá Eh, oje Ciento tres decima nueve Corrijo aquí la altitud Ya que... Al BR de Bogotá hay que llegar con once mil pies A ver, hice unas correcciones Ya que... Ah, otra cosa O sea, toca mirar cual es la frecuencia ILS de... Bogotá La pista uno... Tres... Yo que sí Eh... Derecho o izquierda Timarita Al fin y al cabo, yo siempre estoy acostumbrado a aterrizar en derecha Aunque sé que a Bianca aterriza en izquierda Pero... Vale, weón Aquí no me van a quitar puntos por aterrizar donde no es A menos de que aterrice en el pasto, claro está, pero... Obvio no Eh... Ciento diez decima siete la frecuencia ILS Eh... Para los que no saben de aviación y no saben que es ILS Es una guía que está... Como al final de la pista Y en caso de haber mucha nubosidad Se puede hacer un aterrizaje automático o si el piloto quiere Pero... Si de pronto hay mejor... Si de pronto tengo mejor visibilidad Pues... No hay problema Y la... O... ILS pero manual Ah... Ahí está el BBR en Valema Yo buscándolo por allá en otro lado Tengo que mirar otra cosa Curso 132 Así que... Así que... Voy a revisar... Aquí ya estamos bien Bueno, aquí me saca una velocidad... Alta sobre... Bogotá aquí también Perdón Una velocidad alta sobre Bogotá Pero... Pues... En la aproximación Yo ya manejo la velocidad automáticamente Digo... Manualmente Con esto que ven acá Yo lo habilito Va un avión de la fuerza aérea Ahorita pues es temprano 11 y 40 Así que no creo que haya mucho tráfico La gente no es tan desparchada como yo Y no se conecta a las 11 y... A las 11 y 40 Aparecerá un video Bueno, en fin... Lo voy a pausar de aquí hasta que llegue al BBR en Valema Porque en serio... Esto todavía falta... Bueno, al momento ya nos acercamos a 20 millas náuticas del BBR en Valema Así que... Voy a programar el descenso... Para... 11 mil pies Así que... Que los pasajeros se pongan los cinturones Iniciamos descenso Damas y caballeros Estamos experimentando algo de turbulencia Por favor permanezcan sentados con su cinturón de seguridad abrochado Ya una vez desmenuyó la velocidad... Y... ¿En serio que el sonido de ese motor jacó sea de miedo? Letra kilos y 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 Hacemos descenso por debajo de la altitud de transición, calibramos el altímetro del área. ¿Listo? No me insisto solo por molestar. Hay harta gente en Bogotá, o al menos eso creo. A ver, para evitar ese tráfico voy a disminuir a mínimos. Mínimo 150. Para evitar ese tráfico. Es. No. No. Abroche y ajuste 201 de seguridad, coloque el espaldo de su asiento en posición vertical y asegure su metro de servicio. A partir de este momento, los equipos electrónicos deben permanecer apagados, los parámetros están junto a las ventanillas, favor de asegurarse que las cortinillas permanezcan abiertas, gracias. El peor reúgota está cerca. Saco 30 de aterrizaje para añadir un poco de resistencia y que esto frene más rápido. Lo siento, capitán, pero no podemos servir mientras descendemos a nuestro destino. Estos sonidos Gracias por ver el video 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 Supongo que ya está A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Dónde estás? Ya... 112.05... Casi que no... Y la gente... La... Veamos... Veamos... Bueno... Tenía... Tenía que ser Airbus... En fin... Pasajeros... A bordo... A bordo... Capitán... Vale... Dice... Aterrizaron... 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 Maldito... Calificación... Maldito avión... Dice... Aterrizaron... Madero... Promedio Bonus Vuelo perfecto Dice Condiciones extremas de clima durante el aterrizaje Pero aún así aterrice bien Se supone, ¿no? Maldito Dice que aterrizó a menos 755 Ufff Digámosle record Lo siguiente vez voy a tener en cuenta Eso y apenas está encima la pista Deshabilito esto Aéé Quítate V V V V V V V V V Me estoy encendiendo el APU porque no veo señal que me diga que ahí se puede conectar energía externa. Ahí estoy. Wow, esto tiene subbase al apagar. Listo, ya apagamos motores. Vuelo terminado. Vuelo terminado. Ahí vemos la fuerza de eso que es. No me acuerdo el nombre de esa base de ahí. En fin, muchas gracias por ver, suscríbanse. ¿Por qué? A ver, que me invento esta vez. Ah sí, porque si no les va a tocar hacer... Eh... Porque si no les va a tocar hacer lo que le hizo Carman a un niño que le caiga mal. Carman le mató a los papás, los cocino y se los hizo comer. Así que si no se suscriben les va a tocar hacer eso. Ajá.